más baratas en un contexto inflacionario, sino porque cada vez menos gente las está comprando, incluso a niveles previos a la cuarentena. En ese momento fue una de las vedettes de ese tiempo. ¿De qué se trata esta realidad? Veamos la crónica al respecto. Las bicicletas fueron furor en la pandemia, pero con el fin de las restricciones, las ventas se desplomaron un 50%. Según los comerciantes, esto se trata de un reacomodamiento del mercado. En la pandemia se alcanzó una venta de 1,3 millones de bicicletas y este año se estiman que serán unas 600.000. En la caída de la demanda, los modelos más afectados son los de gama baja. Las ventas cayeron en todo el mundo y en algunos países de forma notable. Los empresarios aseguran que antes había alta demanda, pero tenían mercadería. Actualmente hay mercadería, pero sin demanda.